Una caída significativa se ha venido registrando en el precio del café a nivel mundial. A raíz de esto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha propuesto que los países productores vendan el grano de calidad de exportación estableciendo sus propios precios, sin tener en cuenta el valor de referencia de la Bolsa de Nueva York, lo que el analista Sean Hackett, presidente de la firma consultora Hackett Financial Advisors, considera un error. El mercado solo pagará lo que está dispuesto a pagar por el café colombiano, así que, por ejemplo, pueden querer 40 centavos por encima del contrato de Nueva York. ¿Significa que alguien estará dispuesto a pagar por eso? Un salto al vacío, considera Hackett que sería la decisión en caso de que fuera tomada, pues en vez de garantizar la subida del precio, podría significar casi la desaparición del producto en el mercado. 40 centavos por encima del precio de Estados Unidos. Vamos a comprar menos café colombiano y luego lo mezclaremos con otro café de menor calidad. Así que todo eso significa que no van a ganar más dinero, porque van a vender menos. Un trabajo conjunto entre los países de América Latina, sugiere el experto, para reducir el alcance del impacto con la caída del precio que se ha dado como consecuencia de la creciente producción del grano, especialmente en países como Honduras y Brasil. Creo que es necesario que exista alguna discusión sobre la gestión de la oferta. Esto se hizo hace muchos años, cuando tuvimos un acuerdo de gestión de la oferta que mantuvo al mercado a un cierto nivel de precios. Aunque el gobierno colombiano se comprometió a entregar alrededor de 50 millones y medio de dólares para dinamizar el sector cafetero, expertos insisten en que no se debería tomar la decisión política de alejarse de los precios establecidos en la bolsa, sino que deberían hallar nuevas soluciones para reducir el impacto sobre los pequeños productores de café. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.